Realmente esta era una deuda que tenían con la ciudad de Comodoro Rivadavia, históricamente la obra había quedado paralizada y va a ser en beneficio de la ciudad, no sólo de los operadores del sistema en cuanto que va a nuclear a la gran cantidad de fueros que tiene el Poder Judicial, sino también para el justiciable. Ojalá que en lo pronto también se puedan inaugurar las otras etapas de esta construcción a los fines de mejorar el servicio de justicia. Un pedido de hace tiempo, usted decía, una obra que estuvo paralizada por mucho tiempo, ganarán comodidad, celeridad aquí, hay que ver finalmente si también se implementa la oralidad y será un edificio funcional también para lo no penal. Correctamente, sí, el edificio ya ha sido modificado y se van a instalar en tecnología de última punta, justamente en miras a la reforma del proceso civil, que también va a ser de forma oral como de proceso penal.